Tengan todos ustedes muy buena noche, bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. En esta noche tenemos muchos saludos que dar, por supuesto, pero antes que nada la dama, buena noche María Luisa. Muchas gracias Emilio, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros, tenemos información por supuesto y tenemos a dos importantes entrevistados, importantes porque sus declaraciones están siendo esperadas por todos los guatemaltecos. Vamos a hablar del tema de salud y para ello se encuentra con nosotros el actual ministro de la cartera, Luis Enrique Monterroso, y el ex ministro Jorge Villavicencio. Importante información que vamos a tratar de obtener esta noche de voz de los protagonistas. Y con eso vamos a regresar. Claro que sí. Vamos entonces a la primera nota en esta noche para que luego de eso comencemos los comentarios. Las empresas farmacéuticas esperan el primer pago de la deuda para repartir el dinero entre 70 proveedores a los que se les debe. Esta semana los proveedores de medicamentos e insumos médicos podrían recibir 25 millones como primer pago de la deuda de 313 millones de quexales. El director de la gremia le explicó que todos los farmacéuticos recibirán de pago entre el 7 y 9% de lo que se les adeuda. Se acordó que más o menos podría ser pagado entre un 7 y un 9% de las facturas, de los valores, perdón, de las facturas que tenían los proveedores todavía pendientes de cancelar. Esta forma la pensamos porque era la más justa para que todos los proveedores recibieran algo de dinero. Para noviembre los farmacéuticos recibirán 100 millones de quexales más, dinero que será repartido de la misma forma entre los 70 proveedores. Para diciembre el gobierno tendría que pagar los 188 millones restantes, aunque dependerá de la recaudación tributaria. Los proveedores tenían cerca de un mes sin atender pedidos por falta de pago. Ahora empezarán a entregar insumos y medicamentos para abastecer la red hospitalaria. Esperaríamos que conforme fuera entrando el dinero también el surtir fuera un poquito más rápido para el ministerio. La idea es realmente, como decía el ministro, no dejar desabastecidos los hospitales por la población que la más necesita. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, ese es un tema importantísimo para la salud de todos los guatemaltecos, el abastecimiento en los hospitales. Y aquí está precisamente el señor ministro, gracias por estar con nosotros. El señor ex ministro también, muchísimas gracias. Esta situación no es de ahora. Vemos que hay una aparente solución en el tema de las farmacéuticas, pero ¿cuál es la situación actual en este momento, señor ministro? Hay un enorme problema a la larga que tenemos que resolver. 584 millones de quetzales quedaron en un adeudo y en un compromiso que hace que hoy el Estado de Guatemala esté ante una crisis. Esos 584 millones se le adeudan a los proveedores del sistema de salud con una irresponsabilidad a la hora de planificar las acciones y que nos dejan en una condición muy afectada. Esto es más allá incluso de lo que se pudiera haber esperado en tiempo, porque la compra de algunos medicamentos se hizo muy escasa, pero el adeudo se fue acumulando de tal manera que hoy quedamos en una condición en la que estamos resolviendo una problemática que se fue estableciendo en el tiempo. ¿Esa problemática encontró tal vez el ex ministro o estamos pensando que fue en su gestión? Mire, fíjese que esta es una situación de muchos años atrás. El Ministerio de Salud Pública queda con una deuda que viene arrastrando y que tiene que cubrir con el presupuesto que normalmente recibe cuando tiene un nuevo presupuesto o cuando recibe el mismo presupuesto como es este año. Yo quiero aclarar algo que es bien importante. Para todos, y esto es a nivel mundial, Guatemala es el país que menos invierte en salud. O sea, el sector salud como tal. Me refiero a la seguridad social, el sector privado, el Ministerio de Salud Pública, apenas invierte 3% del Producto Interno Brito. Los países que mejores indicadores de salud tienen invierten entre el 6% y el 8%. Entonces se van acumulando a final de año estas deudas y cada año con el mismo presupuesto usted tiene que pagar la deuda. Y si aparece algún evento como la chingunguya o si entrara el ébola o los dos terremotos que tuvimos, a mí no me dieron extra. A mí simplemente el mismo dinero lo tuve que invertir. Hay algo interesante. Usted, señor Monterroso, mencionaba hace un momento que fue, según usted lo dijo, sus palabras son insistentes, que fue una irresponsable planificación. Efectivamente. Si es así, fue primera pregunta que le hago directamente. Fue, según usted, en el momento en que el exministro estuvo en acción, fue esa irresponsabilidad de parte de los que trabajaban con él o usted encontró que venía arrastrándose también. ¿Cuál fue la cuestión? Lo que sucedió es que se incrementó a tal manera la planilla, se incrementó de tal magnitud la contratación irresponsable que los recursos oportunos para la compra de insumos quedaron relegados a segundo plano. Y es importante mencionar esto. Es importante mencionar que el equilibrio que se debe de encontrar entre ese grupo de contrataciones que excedieron en buena medida y la compra de insumos es fundamental, porque la población lo que recibe son los insumos y la atención. Y si se hubiera hecho crecer la planilla a partir de que fueran enfermeras y médicos, tendría una razón. Pero no, lo que se hizo acrecentar en una manera extrema fue el recurso humano en el área administrativa financiera. Eso desangró tanto el sistema que hizo que quedara demasiado frágil los entregables y suministros a las personas. Y es fundamentalmente eso lo que está en este momento desequilibrando de una manera soberbia, más aún cuando el hallazgo de plazas fantasmas está fomentando que tengamos ya denuncias, pero también está fomentando que en este momento a la hora de ver el dinero que se tiene que pagar sea insuficiente para saldar las deudas con los subgrupos 18, es decir, a todos los 182, 189 y que en este momento tengamos este desequilibrio tan marcado. De hecho, aquí tengo una, vean ustedes de qué tamaño es la sábana del elemento humano que hay en el Ministerio de Salud que tiene una connotación de 10.800 personas en incremento de las cuales estamos dando seguimiento e investigación, pero que por supuesto hacen que quede en una condición precaria el Ministerio y que ahora tengamos que estar padeciendo. Y la población, porque lo que tenemos que ver es que la población, cada uno, cada millón de quetzales que falta, hoy en el Ministerio de Salud Pública, puede ser sutura, puede ser gasa, pueden ser personas que salven su vida y que por mucha tristeza, tengo que decir, han perdido los momentos de la atención que se debía haber dado. ¿Qué opina, señor Vicencio? O sea, según la declaración del señor ministro ahora en funciones, es en su manifestación pública, en todo lo que usted hizo del manejo, donde se hizo esto de manera incorrecta. ¿Qué opina usted de eso? Mire, primero que no se hizo nada de manera incorrecta. Y en ese sentido yo también vengo, digamos, primero que nada a poner la cara, a decir no hemos hecho ninguna cosa incorrecta, no hemos hecho como se ha dicho en los medios, que hemos desviado 60 millones primero, ahora 417 millones. A mí, a que me revisen de pieza a cabeza, yo estoy dispuesto porque lo más valorable que tiene un hombre es su apellido y es su prestigio y sobre todo los hijos de uno. No tienen por qué avergonzarse de ninguna cosa incorrecta. Hay una planificación. Esta planificación obedece a necesidades. Y casi siempre en los meses de noviembre y diciembre, lo que pasa es que el ministro, pues, es de recién llegado, no conoce. A final de año nosotros nos vemos en aprietos para pagar la planilla, que esto viene no de ahorita, sino que de años atrás. Entonces, nosotros obedecemos a las necesidades. Hay necesidades de médicos, hay necesidades de enfermeras, obviamente también hay necesidades de personal administrativo, yo no digo que no, pero a lo que se refiere a plazas fantasmas, pues, obviamente es desconocimiento de los procesos administrativos que normalmente se llevan en el Estado. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted necesita un recurso humano, hay un jefe que se lo solicita. Aparte de que se lo solicita, usted tiene que hacer una aprobación y delegación de firma para clápsulas, un contrato, se le pide toda la papelería y esta persona, para pagársele, aparte de la factura, tiene que presentar el informe por escrito del jefe responsable que dice que asistió y que hizo sus actividades. Hay personal que tenemos presupuestado y hay personal que tenemos por 029, 182 y otros renglones que son de manera temporal, que lamentablemente, posiblemente él desconoce este tema, pero a través del tiempo, irresponsablemente, el Estado ha tenido cerca, en el caso particular del Ministerio, de 20 mil plazas, las cuales ni siquiera se les pagaba el salario mínimo, mucho menos prestaciones que por ley le corresponden. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, atendiendo al compromiso que el señor Presidente, la señora Presidenta, en campaña hicieron para el pacto colectivo, firmamos un pacto colectivo con el Frente Nacional de Lucha, en el cual se comprometía la administración a que todas estas plazas, que de manera irresponsable, porque ahorita, mire, con todo respeto, a mí me quieren volver el chivo expiatorio. Todo lo que pasa en el sector salud, yo soy el responsable. Y se han inventado cosas tremendas, como por ejemplo que tengo un helicóptero, que tengo cuentas vacarias en Panamá, que mi hija ha hecho, y mis hijos han hecho cosas incorrectas. Y entonces yo el día de mañana le quiero anunciar a la población en general, porque como veo tanta mentira y tanta cosa fuera del orden, que me voy a presentar al Ministerio Público a dar la cara, porque yo no he hecho ninguna cosa incorrecta, no me ha robado ni un centavo, y me pueden revisar. Ha llegado al extremo, que lamentablemente tengo que decirlo, el Presidente de la República, aquí está donde yo le presento mi renuncia. Y él hace el acuerdo gubernativo en el cual dice que me acepta la renuncia. Sin embargo, la señora Vicepresidenta, 15 días antes, había en los medios anunciado que a mí me habían destituido. Entonces, mire, yo lo que no me he prestado nunca son a cosas fuera del orden. Yo, en el Ministerio Público, voy a presentar todas las pueblas, y primero quiero saber de qué me están acusando, porque como le vuelvo a decir, en los medios he dicho que de 10.60 millones, después 417, que tengo un helicóptero, ahora el Ministro trae plazas fantasmas, eso no puede ser. Y con eso vamos a regresar, a ver qué nos puede comentar sobre eso el actual Ministro de Salud. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar porque hay mucho más que escuchar esta noche. Continuamos con este diálogo entre un exfuncionario y un actual funcionario de la misma cartera, la cartera de salud. Hay una denuncia en su contra. Señor Villavicencio, usted ha dicho que mañana va a enfrentar esto, a dar la cara, para que no hayan dudas de que lo hará, se lo ha dicho a la población guatemalteca, pero lógicamente esta denuncia ha de estar fundamentada en algo o ha de ser producto de algún tipo de investigación. y quisiéramos que usted nos comentara de qué se trata, qué pruebas hay, qué documentos existen para hacer esta denuncia. Efectivamente hay áreas en las que el Ministerio Público será la que tome la batuta. Hay áreas en las que la Comisión Presidencial de Transparencia, que es la que endereza los procesos, tiene todo el sustento y todo el soporte. Hay muchos aspectos que no se van a ventilar en este foro realmente porque hay factores, que es el Ministerio Público, los juzgadores que están en marco de la ley, los que tienen que definir y es ahí justamente donde debemos de apegarnos. El imperio de la ley debe prevalecer porque estamos hablando de vidas humanas que en el Ministerio de Salud Pública se pusieron en juego. Pero ustedes hablan, hay una denuncia que habla de desvío de fondos, de plazas fantasmas que están a donde iba este dinero y usted incluso nos enseñó una hoja muy grande de qué están acusando ustedes en este caso porque es una cosa que está ahí al señor exministro. ¿Cuáles son los argumentos? Hay 23 denuncias, no solamente es una ni son dos. Hay 23 denuncias que pasan por distintos factores concretos. En algunos casos son plazas fantasmas, en algunos es subtracción de medicamentos, en algunos es asociaciones indebidas, en algunos casos es abuso de poder, en algunos otros casos se va a ventilar también que haya distintos factores que se vinculan, pero insisto, el Ministerio Público es en donde se tiene que debatir estos factores, las evidencias ya fueron presentadas, son 13 leyes, son dos cajas de evidencia en una sola de las denuncias que estamos hablando y le comento, hay 23. Si hay 23 en este momento, al primer mes de búsqueda de hallazgos, quisiéramos hacer ver que la intención es que la salud pública reciba lo que merece y que no dinero se vaya a los bolsillos de una persona malintencionada cuando debieran de haberse ido a la compra de una vacuna. Entiendo que en ese caso sería usted la persona malintencionada y a mí me gustaría, de la manera en que lo han hecho muy objetivamente y muy profesionalmente los dos, que nos diga por qué cree usted que estas acusaciones van en su contra o que se está haciendo este proceso. Mire, yo primero lo que quiero es no ser un chivo expiatorio, porque ahora soy el, digamos, causante de todos los problemas de la salud del país. Yo no conozco la demanda, por eso es que me voy a presentar el día de mañana y me voy a personar y quiero decirle al pueblo de Guatemala que yo vengo a dar la cara porque no he hecho ninguna cosa fuera del orden de la que se tenga que avergonzar nadie de mi familia y mucho menos yo. Se acusa de un montón de cosas y como le vuelvo a decir, esa es la preocupación. Hoy, por ejemplo, la señora vicepresidenta de la República sale anunciando o ayer que va a darle seguimiento a la denuncia explícita del exministro. Entonces, la pregunta y a lo que yo quiero y yo voy a llegar mañana al ministerio público es a que sea un juicio imparcial donde no haya influencia de acciones que me puedan perjudicar. Yo he sido una persona que tengo una trayectoria de una persona honrada a través del tiempo y al decir, por ejemplo, que la vicepresidenta de la República va a darle seguimiento a este caso mío, pues, obviamente, yo lo que espero es la independencia de poderes para que no, pues, se vaya a usar mi persona como chipo o expiatorio y como un hinchamiento político. Quiero decirle algo más. Cuando yo llegué y estaba anteriormente el ministro Arredondo, encontramos una serie de anomalías como posiblemente el licenciado los está encontrando acá. Se procedió ante los tribunales, se hizo las denuncias correspondientes, pero yo no acusé al ministro del ladrón, yo respeté y el principio de inocencia de la gente. ¿Por qué creo que es contra usted? Porque nos ha dicho eso ya... Mire, yo pienso personalmente que yo no me he prestado a cosas fuera del orden y esto lo voy a aclarar posteriormente yo en el Ministerio Público. Desde un principio hubo mucha presión para que yo hiciera cosas a las que yo no me presto. ¿Presión de quién? gente allegada a la señora vicepresidenta de la República. Esto yo lo voy a hacer en denuncia directamente ante los órganos competentes y por eso es que creo yo que me estoy convirtiendo en un chivo expiatorio. Mire, yo me fui y vuelvo al tema de la renuncia que le presenté al señor presidente en el cual él la acepta por escrito. Nos despedimos amigablemente. Él no me dijo en ningún momento que había algún problema y todo esto que me están diciendo acá y quiero decirle más aún yo he hecho las cosas correctas que me revisen yo al contrario yo quiero aclarar mi situación. Vamos a hacer algo según nos dice el señor el doctor Villavicencio nos dice no tiene claro cuáles son las denuncias en el caso suyo usted si ha estado más expuesto a lo que han ido encontrando en cuáles de esos hechos se menciona directamente a la persona del señor Villavicencio para que él pues vaya teniendo una idea por supuesto hoy no vamos a declarar culpable ni inculpable a nadie no 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 en lo absoluto pero si sería bueno que si algo bueno que queremos que salga de acá es que él tenga claro qué es lo que se está tratando de tachar conste que en Guatemala también uno es culpable hasta que lo vencen en juicio ¿verdad? No antes de... Justamente el Ministerio Público es el que tiene que tomar las medidas ya sea la ley por la televisión no vamos a llegar a ese extremo realmente no es no es esa la idea ¿En qué cosas o en qué casos se mencionan al señor? Le puedo decir algo para no entorpecer los procesos de los 23 bueno las 23 denuncias que tenemos dos lo involucran a él hay otras o sea en consecuencia en consecuencia disculpe 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 de los 23 casos dos lo menciona usted señor ex ministro ok de los 23 dos de esos dos ¿se puede decir algo por cuestiones de no entorpecer la investigación? ¿en qué tipo de casos son? es por la tiene que ver esto con la falta de medicamentos tiene que ver esto con las plazas fantasmas que son los dos casos que usted ha mencionado en este momento ¿son así? efectivamente ok entonces señor ex ministro de las 23 en dos donde se le menciona directamente uno es por plazas fantasmas y la otra es por las casas de medicina yo lo que espero es que haya el debido proceso que no haya interferencia de poderes que eso es bien importante y yo pues voy a presentar la aclaratoria correspondiente las pruebas de descargo creo que las dos partes ¿no? las dos partes presentarán algo más que quiere agregar únicamente decirle a la población atemalteca que todo este esfuerzo que estamos haciendo es por la salud de ellos justamente porque debe de llegar recurso y el que está destinado a la población a su salud ese es el que tenemos que defender y tenemos que resguardar esa es la razón de nuestro esfuerzo vamos a hacer una pausa comercial vamos a regresar con más en Noticiero Guatevisión bueno vamos a continuar junto a usted por supuesto con este diálogo importante diálogo donde hemos escuchado ya varios puntos una denuncia que mañana irá directamente al Ministerio Público el exministro de salud a ver exactamente de qué se trata porque no se le ha notificado las investigaciones que se han hecho en el ministerio pero lo más importante por supuesto la salud de los guatemaltecos antes de pasar a este tema yo quisiera preguntarle al señor exministro usted habló de presiones e injerencias a las cuales usted no se dio o no quiso digamos alinearse por decirlo así pero me imagino que no es de ahora eso de haber pasado ya tiempo atrás ¿cómo pudo usted estar dos años soportando eso? ¿por qué? ¿por qué hasta ahora usted nos muestra una hoja de renuncia que fue aceptada al parecer ¿por qué tardó tanto? mire fíjese que nosotros de este tema pues de alguna manera lo hicimos del conocimiento del señor presidente el señor presidente intervino sobre estas personas que estaban presionando y con la anuencia de él afortunadamente dejaron digamos de manera paulatina de estar afectando la cartera y dieron pues independencia a lo que se estaba haciendo al final de cuentas lo que a mí me tocó y que bueno que bueno que estén apoyando al ministro nuevo ¿verdad? fue el ahorcamiento financiero o sea en finanzas se pedía una cantidad de dinero y digamos pedíamos 100 millones para abastecer los hospitales y nos daban solamente 15 entonces nosotros amigablemente por eso presentamos la renuncia y quedamos ¿de qué personas habla usted? personas cercanas a la señora vicepresidenta ¿nombres que pueda ofrecer? no puedo ahorita en este momento porque si no se entorpece también la investigación o sea que usted estaría diciéndonos que a la hora de que no se dio a esas presiones la venganza o el reflejo de eso fue ahora te ahorcamos para que no puedas hacer ok ahora solo una cosa que es bien importante mire este el ministerio de salud pública tiene 83 unidades ejecutoras tienen director gerente financiero recursos humanos la planificación que él menciona eso es bien importante pues aclararlo porque las necesidades son en cada una de las unidades ejecutoras son 43 mil 300 trabajadores y 59 sindicatos entonces es una cosa no fácil es una cosa compleja yo lo que pues estoy contento es que lo están apoyando financieramente y que ya van a pagar la deuda porque la población no tiene por qué sufrir este tipo de situaciones represiones que usted habla en relación a qué tema exactamente represión para qué para hacer cosas incorrectas como cuáles como cuáles por ejemplo vamos a hablar así claro pedir el 20% de todas las compras que se hacían yo espero que usted no lo haga señor ministro yo personalmente no me presto a ese tipo de cosas y vuelvo a insistir porque ahora me están echando a mí la culpa de todo lo que hay en Guatemala en el tema de salud y Jorge Villavicencio no tiene por qué digamos avergonzarse de su apellido y mis hijos tampoco hablando de esas presiones hay injerencia no digamos presiones pero hay injerencia hay una línea que se le da a seguir al actual ministro en principio quiero hacer una aclaración se menciona mucho que yo soy nuevo en la administración pública yo tengo tres años ya de estar trabajando en la administración pública y para poder operar en el ministerio de salud pública de asistencia social estoy rodeado de un pool de un equipo fuerte serio con mucha rigurosidad y tiempo de gestión en salud pública yo tengo asesores pero también tengo equipos de dirección que en este momento pese a que tenemos cinco semanas de estar en el ministerio ya están haciendo funcionar paulatinamente de una manera más ágil el ministerio ¿qué haría usted con esas presiones si le llegaran a llevar y si fuera en ese caso no creo que se dieran ¿usted no cree en las presiones de ese tipo? no creo no creo eso yo considero de que eso no existe pero lo digo por experiencia particular porque a mí ni presión de ubicar a una persona ni presión de en ningún nivel de presión todo lo contrario apoyo total señor presidente la señora vicepresidente señor ministro pero no sería pero no sería entonces el primer trabajo del nuevo ministro ante un sistema de salud que para muchos guatemaltecos piensan que está colapsado donde hay necesidades terribles enfocarse a resolver eso y no estar buscando ¿qué pasó? es atinadísima su pregunta realmente el ministerio público y la comisión presidencial de transparencia son los que se están enfocando a esto mi trabajo es más mujeres con vida mi trabajo es evitar que niños caigan en desnutrición mi trabajo es evitar que mueran en el quirófano mi trabajo es meterme a profundidad y por supuesto facilitar la información que se esté requiriendo porque esto es parte de la labor que tengo que hacer de descombrar y poder tener un tránsito más oportuno hacia esos resultados que estamos buscando pero la investigación cabe la mención no empieza desde que yo llego empieza desde meses atrás el 18 de agosto se tiene ya la primer denuncia el 18 de agosto estamos hablando de meses atrás a que yo llegara Copré tenía ya abiertos expedientes y lo que hacemos ahora es facilitar la información y concentrarnos en la labor que nos compete nosotros en los medios de comunicación no es extraño encontrar denuncias algunas pueden ser comprobables otras no acerca de comisiones por ejemplo a la hora de hacer compra de insumos existió en su tiempo existe en el suyo en qué momento estamos en ese respecto yo quisiera hacer una clarificación si hay una evidencia palpable que pueda ser presentable a los tribunales que la presente porque el mencionar que se hicieron esas presiones yo no me atrevería a hacerlo a televisión nacional y decir eso si no tengo la contundencia de evidencia suficiente para presentarlo si él dice que lo recibió yo lo dejo a su criterio porque es una responsabilidad muy grande la que está echando en su espalda yo estoy justamente trabajando en posa de la salud y estamos eliminando todas esas complicaciones que se dieran para poder trabajar en la salud ¿quién lo hace? la Comisión Presidental de Transparencia ¿quién lo hace? el Ministerio Público ¿quién lo hace? las entidades que tienen su rol y su función a mí me toca trabajar por las mujeres por los niños por los ancianos esa es la labor bueno yo lo que quiero decirles es que con la Comisión de Transparencia pues la realidad es que le hemos dado informes y el ministro que creo que más informes les ha dado incluso lo felicitaron porque teníamos toda la información el día por eso todo esto a mí me extraña mire eran entre 20 y 30 informes y algunas veces era tanta la información que teníamos que enviarle porque como no estábamos escondiendo nada que nos atrasábamos un poco sin embargo nosotros nunca dejamos de mandar la información que correspondía y obviamente nunca se me dijo a mí mire fíjense que esto yo tomé muchas acciones en el Ministerio Público están las denuncias de problemas de plazas de problemas de gente que no cumple de gente que roba el caso de por ejemplo San Juan de Dios cuando se robaron a la nenita eso fue un pues trabajo que se hizo en conjunto entonces a mí me parece esto un poquito vuelvo a insistir raro y sobre todo porque digamos habemos 43 mil trabajadores y ahorita pues el Ministro de Salud Pública Jorge Villavicencio es el más grave y malo de toda Guatemala me estaban diciendo bueno que bueno que no son 23 pero yo lo que quiero como vuelvo a decir es que no haya esa interferencia de poderes porque la señora vicepresidenta avisa por ejemplo de que le va a dar seguimiento a la denuncia que hay en contra del exministro eso se llama influencia en los poderes del Estado yo creo que el Ministerio Público es independiente el organismo judicial es independiente entonces yo lo que vengo aquí y por lo que me atreví yo creo que lo más importante hubiera sido que me dejaran tranquilo yo ya me había ido estoy trabajando estoy haciendo lo que me corresponde y lo que me gusta y pues comienzan con mentiras como la que hace el señor presidente diciendo que yo había sido destituido y aquí está señores aquí está mi renuncia y aquí está el acuerdo donde está claramente que me aceptó la renuncia entonces eso es donde yo veo que no hay condiciones adecuadas equilibradas que permitan y yo estoy haciéndolo como guatemalteco como ciudadano digámoslo así común y corriente y voy a presentar las pruebas porque yo voy a pedir porque me apoyen porque yo no quiero que le pase nada a nadie de mi familia por lo que estoy diciendo esto yo tengo las pruebas suficientes para hacerlo y lo vamos a presentar en su oportunidad donde corresponde y tenemos información Emilio tienes información que queremos presentarle por supuesto a nuestros invitados hay presiones y tenemos un ejemplo de eso por ejemplo en redes sociales comenzó a circular un audio en el que la diputada del partido patriota Emiliene Mazariegos mantiene una conversación con un empleado del área de salud de Huehuetenango descubra lo que conversaron en el audio difundido la diputada oficialista Emiliene Mazariegos conversa con el encargado del área de salud Johnny Edward Villatoro en relación a inconformidades que existen en ese departamento por la administración de Villatoro y le comenta de los acuerdos a los que llegó con los empleados de salud hablemos con el doctor Johnny vamos a hacer algunos compromisos y depende de esos compromisos pues ya si toman algunas decisiones aquí vamos a hablar a calzón bajo cada quien va a tener su porcentaje su cuota de poder de acuerdo a lo que tiene Comichatoro llega también a algunos acuerdos entre ellos depurar la lista de empleados de salud elige así la guambola porque también se tomó atribuciones sin permiso por ejemplo la Dora usted sabe que me quiero tronar a la Dora la Dora dice que es trabajadora social y dice que solo tiene pensum cerrado ni siquiera tiene licenciatura entonces lo que empecemos a hacer o mandar un memo de parte de usted donde diga de que las personas que ¿cómo se llama? aún no pero para la diputada Mazariegos lo importante radica en quedar bien ante la vicepresidenta Roxana Valdetti lo principal es para que la vicepresidenta vea que yo no metí a cualquiera porque según ella pensó que al quitar a Omar se le venía todo abajo y el guatemalco se iba a quedar hecho un despelote pero por eso le vamos a demostrar a ella que no solo salió mucho mejor sino que encima de todo se hizo un buen trabajo ¿verdad? se intentó comunicar con la diputada pero indicó que será hasta mañana cuando responda al audio que circula por una guatemala en paz Lourdes Hércules Gracias por continuar con nosotros señores ministros estuvo en algún momento esta diputada Emiliani así como lo veíamos en este audio con las presiones en contra suya no, mira llegaron varios diputados ¿Quiénes por ejemplo? le estoy diciendo el caso viejo Emiliani llegaron varios que ya se fueron del partido ¿Quiénes? solo me decimos algunos nombres no recuerdo en este momento pero lo que si le puedo decir es ¿de qué partido eran? de diferentes no solamente pero la mayor parte del partido patriota pero yo lo quiero decir mire todos los puestos de confianza me refiero a gerentes financieros me refiero a directores recursos humanos son decididos a un alto nivel no es el ministro el que los decide por eso y teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajadores que digamos estaban por contrato nosotros firmamos el pacto colectivo porque pensamos que eso era una manera de despolitizar si usted quiere los puestos de trabajo y de alguna manera iniciar algo que es muy importante para el país como es la carrera administrativa sanitaria en donde la gente suba por sus competencias no porque lo pone X o Y persona le dieron un listado entonces de que tenían que ponerse en lugares específicos todos los gerentes directores y de recursos humanos del país están debidamente nombrados no por mi persona ¿esa es la situación actual señor ministro? ninguna presión ninguna presión de hecho puedo comentar dos casos en particulares el director del hospital de Mazatenango se solicitó al hospital directamente el equipo de médicos y una organización interna que nos enviara una terna y de esa terna sale el nuevo director del hospital de Mazatenango el hospital San Juan de Dios se le solicita que envíen una terna y de esa terna va a salir el próximo director del hospital San Juan de Dios en mi caso ninguna presión mi teléfono no suena por llamada solicitándome favores no suena mi teléfono y yo estoy trabajando por la salud ¿qué opinión le merece esa llamada ese audio que escuchamos? en realidad yo no puedo opinar al respecto ¿lo va a investigar? por supuesto que sí porque él tiene reciente ingreso al ministerio el señor Johnny Villatoro tiene reciente ingreso está en el área de salud de Huehuetenango y por supuesto que le vamos a dar seguimiento y le vamos a dar seguimiento muy detallado para verificar cuál es lo que sucede en esa área yo quisiera disculpe que interrumpa pero como yo veo una persecución política y sobre todo que me quieren formar como el chivo expiatorio de todo lo malo que hay yo quiero advertir ¿verdad? porque digamos si no se cumple si hay desabastecimiento a mí me aborcaron financieramente no quiero que me van a estar echando las culpas yo ya me fui a mi casa a eso está la Contraloría General de Cuentas y se tendrán que hacer las correspondientes averiguaciones pero más aún algo también muy importante porque es importante que se le diga a la población mire al ministro actual mi equipo de trabajo porque así como él tenía su equipo yo también tenía mi equipo de gente muy buena gente muy proba gente muy correcta profesional con puestos pues que han desempeñado en la administración pública pero algunos de mi equipo le dijeron el pacto hambre cero uno de los de las metas del pacto hambre cero es disminuir el 10% la desnutrición en el periodo de gobierno afortunadamente por el trabajo no de él sino que el trabajo de todas las instituciones y particularmente del MAGA y del Ministerio de Salud Pública hicimos algo histórico que es reducir la desnutrición crónica en 1.7% cosa que no había sucedido en 15 años pero también mi equipo le advirtió quien aconsejó al presidente que hiciera una reducción del 10% que prometiera eso porque eso es casi imposible creanme lo que es casi imposible usted no se asesoró con usted no porque esto venía desde digamos creo yo antes de que se entrara al gobierno sin duda alguno de los asesores le dijo eso una promesa una promesa pero sabe que es lo que pasa a mi me da pena porque como digamos ahora yo soy el culpable de todo lo malo que hay si no se cumple con eso Villavicencio tiene la culpa y como yo vengo aquí a dar la cara a decirles a los señores que me están persiguiendo que el día de mañana yo me presento al ministerio público y voy a dar mi nombre mis hijos mi familia no tiene nada de que avergonzarse porque no he hecho nada incorrecto no me ha robado un centavo jamás he hecho eso no lo ha hecho ni cuando fui 11 años director del hospital Rubén no he recibido nunca ninguna comisión y obviamente imagínese usted si allá en un área lejana un director comete o hace alguna cosa ¿por qué directamente me la están achacando a mí? si eso se tiene que hacer investigaciones miren la cantidad de denuncias que se hicieron ante el ministerio público de parte del ministerio en el periodo de mi gestión miren la cantidad por ejemplo de licitaciones que se hicieron en comparación a lo que se hizo en tres años de gobierno del gobierno anterior el gobierno anterior hizo 22 licitaciones nosotros hicimos 109 licitaciones y ahora han llegado y perdónenme doctor que se lo diga su equipo han llegado por ejemplo a Rubén a buscar plazas fantasmas y ¿dónde están las plazas fantasmas? hay gente que me lo ha dicho a mí ya le dijimos al equipo del ministro y al ministro que no hay plazas fantasmas o sea tiene que haber la solicitud de un jefe para crear una plaza esto tiene que llevar una resolución tiene que haber aprobación de clápsulas tiene que presentar factura tiene que presentar su informe si en todo caso hubiera alguien que esté haciendo algo incorrecto el responsable es el jefe que no supervise y que no ha hecho lo correcto pero de una vez todas las plazas fantasmas el ministro de salud pública vamos a continuar con ese tema luego para darle la palabra al actual ministro pero tenemos que hacer una pausa porque esto es televisión y el tiempo va corriendo quédese con nosotros son segundos nada más y regresamos porque es necesario que en este diálogo sepamos que es lo que piensa también el ministro de funciones el que está ahorita en el cargo así que con esa respuesta regresamos en unos segundos como dijo Mara Luisa hacerse de la vista gorda también es hacer política los guatemaltecos necesitamos un tribunal supremo electoral que aplique la justicia a todos los políticos y partidos por igual no hacerlo le convierte en una entidad que desempeña un rol político asociación jóvenes por guatemala facebook asociación jóvenes por guatemala twitter arroba a jóvenes guate llegó a burger king el verdadero sabor de texas nuevo texas whopper y texas pollo grill con jalapeños y tocino y en la mañana el delicioso texas criollo solo en burger king el sabor es el rey usa leche de lactomi dos pinos para preparar tus platillos preferidos además disfruta de toda la línea de lactomi deslactosada en su presentación de leche saborizada de fresa y deliciosa vainilla prueba también el yogur líquido con sabor a fresa o disfruta un delicioso helado de vainilla deslactosado con de lactomi dos pinos puedes incluir los lácteos en tu dieta y disfrutar así todos los beneficios de la leche y sentirte muy bien por su sabor y fácil digestión a de lactomi y por nada la cambio ¿qué esperas para tomar de lactomi 100% leche de vaca? mi amores el jueves tenemos fiesta con nuestros amigos ya les aviso pero ahora que somos novios solo puedes hablar con mis amigos pero son mis amigos no 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 puedes hablar ni con tus amigos ni con los del equipo ni con los de la universidad ni con ella suele pasar pero Movistar es diferente porque ahora puedes hablar infinito ¿con quién querrás? a cualquier compañía Movistar ¡ay mi amor! ¡la vamos a pasar increíble! exportando Guatemala sale adelante a Gexport presenta en las noticias económicas vemos hoy un interesante sector en crecimiento el de las bodas Kate Berry la editora de Martha Stewart Eric Pozos famoso fotógrafo internacional experto en boda al destino y Tara Gerard cotizada organizadora de bodas radicada en Nueva York están desde el sábado 1 al 7 de noviembre del presente año visitando nuestro país junto a otros 17 expertos en bodas y lunas de miel atraídos invitados principalmente por el instituto guatemalteco del turismo y la gremial de mercados de bodas y lunas de miel en Estados Unidos se llevan a cabo 2.2 millones de nuevos matrimonios anualmente el segmento de bodas de destino es el segmento de mayor crecimiento en la industria de bodas y también en el que más se va incrementando el gasto cada año según lo indica MyMintel International Group Limited que además en el 2001 y 2006 se estima que el gasto en bodas de destino se incrementó de 3 billones a 10 billones se espera que alcance 18 billones incluyendo el gasto en la boda y el gasto de los huéspedes en hospedaje y se proyecta un crecimiento del 14% anual el gasto promedio de los invitados de una boda de destino en Guatemala es de 1.620 dólares y el promedio de asistentes son 86 lo que nos da un total de 74.520 dólares por cada boda como una inyección de divisas a la economía nacional gracias al turismo a esto hay que agregar 18.400 dólares en el gasto de la pareja en su boda y que también forma parte de la derrama económica que generan las bodas de destino el tipo de cambio es 7.61 el dólar y 9.70 el euro siganse en twitter buenas noches soy Monica exportando Guatemala sale adelante AGEXPORT presentó y nosotros seguimos conversando con nuestros dos invitados de esta noche quedamos con la pregunta en la cancha del señor ministro sobre el tema hablaba el ex ministro lo que se hizo los avances que se hicieron en el tema de la desnutrición y otras situaciones ¿cuál es la perspectiva que tiene ahora esta nueva gestión en la cartera de salud? ¿qué se piensa hacer a futuro? porque el tema de la salud en nuestro país un tema delicado muchos guatemaltecos desesperados además por no poder obtener los servicios justamente en tema de la desnutrición recordarán que el pacto hambre cero estaba a mi cargo efectivamente las instituciones en su conjunto son las que logran el éxito pero nos llamó la atención como de cero a 24 meses la reducción no era tan evidente en ese 1.7 sino que era todo lo contrario un reverso había un 3% de reverso a partir de que la prestación en las áreas de salud estaba decayendo y eso hace que nos empecemos a meter a profundidad para saber que estaba sucediendo se había crecido el dinero que se le asignaba a ciertas ONGs y el resultado no se veía entonces técnicamente llegamos a una conclusión aquí nos está prestando el servicio y en la CESAN hacemos un ejercicio con la Comisión Presidencial de Transparencia y ahí se evidencian ciertos factores y lógicamente voy a poner en contexto de como estaba el estructurado del Ministerio y lógicamente habían razones para que esto se diera no estaban llegando a prestar el servicio y si estaban devengando mensualmente un ingreso que por cada jurisdicción era un millón de quetzales un millón de quetzales por cada jurisdicción pero cuando uno llega al Ministerio se entera de ciertas cosas que claramente van por esta línea en combustible solo en combustible ¿por qué razón no llegaban? si uno dice ¿cómo las ambulancias se pueden haber quedado sin combustible? pero en combustible en este momento cuando yo empiezo a hacer la revisión 46 millones de quetzales invertidos en combustible haga la cuenta nuestros amables televidentes de que un carro le gasta a usted 15 mil quetzales al mes de gasolina y todos los carros en promedio gastan eso ¿cómo puede uno decir que está funcionando bien un ministerio? y una pregunta a la población ¿creen que hay un buen servicio en el sistema de salud o que hay un problema deficiente? y ahí viene el levantado basal ahí viene el levantado de las primeras preguntas ¿funciona bien el servicio a la población en lo que se refiere a salud o funciona mal? y a partir de eso que se empieza a hacer el análisis de cómo era la gestión o cómo puede seguir siendo concretamente un carro no gasta 15 mil quetzales al mes un carro no puede dejar a ambulancias sin capacidad de movilizarse porque ahí van los niños y las madres que pueden morir en el camino porque no tuvieron una forma de movilización más adelante en nuestra parte final ya prácticamente de lo que ha sido este diálogo vamos a hablar un poco del futuro ¿qué podemos esperar a los guatemaltecos? así que no se muevan porque regresamos con los comentarios finales de nuestros dos invitados en esta noche cosas de salud cosas que a usted le tienen mucho que ver ya volvemos bueno hemos tenido una noche de entrevista una noche donde se ha enterado de muchas cosas importantes antes de terminar ¿cómo se va usted ahora? ¿cómo percibe a este gobierno con el que trabajó usted con tanto ánimo y bueno la salida ha sido un poco convulsa? bueno yo me voy tranquilo yo lo único que estoy pidiendo es no ser un chivo expiatorio no digamos ser una nebulosa para todos los problemas que tiene en general el gobierno actual y sobre todo la parte financiera que es importante hay que invertir en salud queremos mejores hospitales queremos mejores médicos equipos pues obviamente hay que invertir hay que invertir bastante solo quiero decirles de que estoy dando la cara ante el fútbol de Guatemala no me escondo no soy ningún ladrón pido nada más el debido proceso que el proceso de inocencia se respete que no salga diciendo cualquiera por ahí de que ya soy culpable no me han vencido y tampoco hay necesidad de vencerme porque no he hecho ninguna cosa fuera de lo correcto de igual manera ahora la oportunidad para el ministro claro que si en este caso mencionar claramente aquí no hay un chivo expiatorio aquí lo que hay es evidencia que tiene que ser ventilada en los tribunales de justicia y serán ellos los que tomen la determinación si hay culpabilidad o no y un mensaje final la corrupción es una hipoteca social que tiene al país sumido donde está y si todos consideramos que eso debe eliminarse tenemos que poner nuestra parte y nuestra parte implica valentía en muchos momentos y nuestra parte implica denuncia pero también ser corresponsables de lo que sucede no debemos permitir más actos de corrupción en este país porque la salud y todas las áreas que tienen que ver con el aparato público pueden estar corroídas y van a arrastrar a la población en ese desarrollo que estamos aspirando bueno pues muchísimas gracias a los dos por su tiempo gracias por este lo podríamos llamar así lo hablábamos de estas cámaras este ejemplo de poder tener diálogo en Guatemala si nosotros podemos dialogar no importa que tan diferente sea el punto de vista Guatemala va a crecer a ustedes de verdad para ustedes hemos trabajado esta noche que tenga usted un buen descanso muchísimas gracias por su atención aquí usted obtuvo esta noche información como siempre no importa